En las últimas semanas ha tenido lugar una filtración de datos de diferentes empresas bancarias, incluso la Dirección General de Tráfico, en donde se han visto vulneradas los datos de las personas y con ello que se filtren datos personales, datos bancarios, incluso datos de los vehículos. Entonces tenemos que alertar a la ciudadanía del grave riesgo que nos supone para todos en general y de las precauciones que debemos adoptar para no ser víctimas de una futura estafa. ¿Qué ocurre? Que toda esta base de datos, donde incluye nuestro nombre, apellido, DNI, nuestros datos personales, incluso con nuestro número de tarjeta, número de cuenta bancaria, nuestra matrícula del coche, está por Internet, en lo que es la Internet profunda, en la Deep Web o la Dark Web. Estos datos se encuentran a la venta, a la venta para que grupos organizados los compren y comiencen a utilizarlos para llevar a cabo estafas. Entonces tenemos que tener mucha precaución cuando nos llaman, por ejemplo, a nuestra casa o a nuestro teléfono móvil diciendo que son de nuestra compañía de teléfono, de nuestra compañía de la luz o incluso de cualquier servicio que tengamos contratado. Tenemos que tener mucha precaución porque, como comento, saben todos nuestros datos. Incluso lo que hacen ahora es que, si tienen varias bases de datos que se han filtrado, unen las bases de datos con lo que tienen una información muy valiosa que se está vendiendo en Internet a precios muy bajos, entonces ocasiona que cada vez más nos llamen con mucha información. Entonces, si nos llaman o nos recibimos un mensaje de texto, por ejemplo, o un correo electrónico, el conocido phishing, pues no tenemos que hacer caso. Si nos llaman para hacernos una oferta, lo suyo es que en esa llamada la finalicemos y contactemos directamente con la empresa que nos está llamando para verificar que realmente son ellos los que nos llaman. Lo que estamos viendo durante estas últimas semanas es que, claro, llaman a una persona y, claro, la persona cuando ve que saben su teléfono, saben su nombre, sus apellidos, su DNI, incluso el número de cuenta, pues, claro, la persona no sospecha que puede ser una estafa. Y es aquí cuando, encima, los delincuentes, la parte que está detrás, saben manejar muy bien esta información. Juegan mucho con ingeniería social, con hacernos creer que realmente son quien dicen ser. Entonces, tenemos que ir muy alerta, ya le digo, tanto con mensajes de texto como con llamadas o correos electrónicos. Una de las formas que se puede utilizar nuestros datos de la DGT, los que se han filtrado, imagínense que saben que nuestra ITV caduca el mes que viene. Pues, entonces, pueden hacerse pasar por la DGT diciéndonos que nuestra ITV está a punto de caducar, que, por favor, que recebemos cita, incluso que paguemos por adelantado la cita, ¿no?, la revisión. Entonces, claro, esta información la utilizan para que, bueno, como saben que realmente nuestra ITV va a caducar, pues, claro, creemos en ello y picamos.